Vení, amor. Vámonos por aquí, ve. Ay, por allá. Ahí está, amor. Pero eso por allá está muy solo. Ve, amor. Vos no te preocupes que vos bajes conmigo. Ay, usted sí es mucho papacito, ¿no? Como para comérmelo a picos. Ay, dinero, vengale. Regaleme una monedita. Ay, amor. Nos van a robar. Nos van a robar, amor. No te azarés, amor, que yo tengo todo bajo control. Pero a ti verés. Mirá, a ver. ¿Verdad que es que no tenemos ni una sola monedita, oís? Ay, amor. Tiene un cuchillo. Ay, tiene un cuchillo, amor. ¡Sí, amor! Ay, María, pues. Este sí es mucho cobarde. Uy, madre. Le dejaron cero roto. Está relájese con la obra y pa' que todo nos salga a lo de Carlos Dury. Ay, a lo de Carlos, ¿qué? No, venga, amiquito. No me vaya a hacer nada. Tranquila, madre. Relájese. Vengale, hijo. ¿Le puedo pedir un favor antes de que concluyamos? Ay, no. ¿Y cómo qué favor sería? Ay, ¿será que usted me puede decir, papacito, una sola vez? Ay, bueno, pero solo una vez y ya. Papacito. Uy, galáctico. Ay, mire, papacito. Se le cayó algo. Mire, mire. Uy, va al hurto. ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, cero es planti. Se da en garras. Se da en garras. Todo bien. Todo bien. Un, dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!